Uno de los factores más importantes de las fuerzas aéreas es mantener su personal entrenado y listo para cualquier circunstancia. Y obviamente, mejorar continuamente sus capacidades a través de ejercicios que ofrezcan escenarios de entrenamiento complejos. Y algo en lo que destaca la fuerza aérea colombiana es precisamente eso. Probablemente en los últimos tiempos los equipos de vanguardia y aeronaves brillan por su ausencia. Pero no podemos decir lo mismo de la calidad de los recursos humanos de la fuerza aérea, ya que todo su personal está altamente entrenado y capacitado. Personal que continúa entrenándose en muchos ejercicios militares. Y hoy vamos a destacar dos. Empezando con el ejercicio internacional Resolute Sentinel. El Resolute Sentinel 2024 es reconocido como el ejercicio militar multinacional y multidominio más importante de la región. En el cual las fuerzas armadas de países como Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia y Perú, reforzarán sus capacidades de interoperabilidad para enfrentar amenazas globales y desafíos en el ámbito de la seguridad. Y por parte de la fuerza aérea colombiana, se enviarán tripulaciones de la aeronave C-295 junto a miembros del grupo de operaciones especiales aéreas. Esta comisión de la fuerza aérea incluirá personal especializado en operaciones cibernéticas, quienes se centrarán en la respuesta a incidentes cibernéticos, la protección de la infraestructura crítica cibernética nacional y el fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad y ciberdefensa. Y por otro lado, aunque no puede considerarse tanto un ejercicio, pero sí es de suma importancia, es que la fuerza aérea busca certificarse a través del programa Operational Capabilities Concepts Evaluation and Feedback. Esta es una evaluación de primer nivel que realiza la OTAN en cuanto al reabastecimiento aéreo de combustible. Y la Fuerza Aérea ya recibió a integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá para realizar esta evaluación. Durante este programa, se verificaron estándares relacionados con aspectos operacionales, de doctrina, de comando y control, de seguridad y defensa de bases, de educación, logísticos y de inteligencia, basándose en listas de verificación establecidas por la OTAN. Y de esta manera, se buscó comprobar exhaustivamente los procedimientos empleados por la Fuerza Aérea Colombiana para el ejercicio autónomo de la capacidad de reabastecimiento en vuelo. Y para ello, fueron designados 15 evaluadores representantes de la OTAN, quienes se sumaron al equipo de 21 evaluadores colombianos certificados, pertenecientes al Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea. Estos procesos de estandarización van de la mano de asistencia técnica, capacitación y entrenamiento. Y finalmente, el desarrollo de este ejercicio de certificación, le permite a la institución entrenar sus capacidades y consolidar a Colombia como un actor relevante en los estandarios regionales, hemisféricos y globales, posicionando a la Fuerza Aérea Colombiana como una fuerza contundente, profesional y capaz. Definitivamente, un refuerzo en los entrenamientos y capacidades de la Fuerza Aérea que viene de anillo al dedo. Gracias por ver este video, espero lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Recuerda que puedes apoyar mi contenido con Super Chat, Super Thanks y Super Stickers. Yo estaré muy agradecido con tu donación. También puedes seguirme en Instagram como Subo mucho contenido interesante por allí. Y por último, no olvides que en V1 Rnautics vamos más allá del cielo.